Mucho siempre, mucho. El viento, el calor, y en este caso, bueno, los perdones. Yo les quiero mostrar la plancha. ¿Y la plancha? ¿Por qué es el de la plancha? Hablemos de la plancha, Lili. Hablemos de la plancha. Nosotros en la presentación de Córdoba, donde estuvimos con Micaela Verón, que es la hija de Marita Verón, nieta de Susana Trimarco, y bueno, la verdad es que fue muy conmovedor en conversa con ella, es una chica encantadora, muy fuerte, muy... Muy alegre, muy llena de vida. 18, 19 años, muy chica. De la plancha. Y vos, Lili, contaste qué patriarcal eras en una época. Fue muy interesante porque alguien del público preguntó por la marcha ni una menos, la cuestión de la violencia. Y entonces, ellas dos plantearon sus realidades, o sus historias, y qué diferentes eran, ¿no? Sí. Y cómo cambió la tuya en tus años vivos. En mis años vivos. Claro, porque... Pensaba en la plancha como un... Sí, como un símbolo de un momento de la mujer. Un momento doméstico, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Sí, la plancha es como un símbolo como de la nostalgia femenina. Mujer es triste plantear. Hay algo de tristeza en esa imagen. Ahí se juntan dos cosas. Yo, encima, me recuerdo muchísimo de yo así, chiquita, y mi abuela planchaba muy bien y demoraba. Y esa cosa que la dice en un momento la novela, casi hipnótica que genera ver planchar. Si uno ve planchar, hay algo increíble. No se puede quedar viendo planchar. Yo me podía quedar horas en planchar a mi abuela. Horas. Horas. Y hay algo lindo en ese recuerdo. No sé lo que era para ella, pero para mí, era como muy mágico ver la plancha. Aparte, era como... Había pasado el fragor del día. Era la tarde. Y capaz ella miraba la novela y planchaba. Si yo la miraba a ella, ella miraba la novela. Y no era feo ese momento. Yo... Habría que haberle preguntado a mi abuela. Pero digo, yo tenía hace ocho años. Entonces, está eso también, con esa pausa, ¿no? Y bueno, y sí, lo que comentaba Laura cuando una de las chicas preguntó fue muy notable porque habíamos tres y ella contó que desde que se recordaba, desde que se recordaba, tenía el tema del género así como muy presente. Bueno, ni hablar de Micaela Verón, lo dijo con una naturalidad. No había nada que pensar. Nada que pensar. No había nada que pensar. Y bueno, el caso mío que fue, quizá uno también porque soy de otra generación, digamos, que fue una construcción que tuve que ir haciendo, digamos, a lo largo de mi vida. Porque la verdad que sí, la construcción de mi hogar, a pesar de ser un hogar progre y todo lo que ustedes quieran, pero era, mi papá, pasame esto, andá, chicas, vamos a levantar la mesa. Y mis hermanos se quedaron. Digo, digo, eso pasa en cualquier casa. Y bueno, me crié con eso y yo decía en Córdoba y varios se rieron, digamos, les habla la que escribió en la saga hombre de manera genérica. Acá también se ríe. Claro, yo digo hombre por decir especie humana, seres humanos, claro. Cosa que hoy, aunque me costaría no hacer, porque literariamente hablando, créanme, que es un desafío. El género le plantea un desafío grande a la lengua, pero grande, sobre todo a la hora de escribir literatura. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Ponemos todos y todas a cada rato. Es un problemón para escribir literatura. Pero bueno, está bien, hay que enfrentarnos. Hay que cambiar la lengua. Ah, hay que trabajar y pensar estrategias. Bueno, genial. Pero eso lo pienso ahora. Y bueno, claro, claro. Entonces, bueno, sí, fue, fue, fue una búsqueda, sí. Bueno, yo tengo una pregunta para las dos. Después queda alguna más y sé que ya estamos. Porque seguramente van a querer que Liliana le decime lo que dice. claro. Imagínate. Las dos tomaron en sendas novelas y volviendo a lo que decía, a lo que no quería hablar Paula al principio, que es la violencia. Y la violencia específicamente contra la mujer. Porque es una violencia que se ejerce claramente contra la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué este momento? ¿Qué creen que está pasando en ese aspecto? ¿Cómo creen que la literatura, y esto también es algo de lo que hablamos en Córdoba Paula y te nombramos, ¿cómo creen que la literatura impacta en la realidad? ¿Qué creen que la literatura puede hacer por cambiar la realidad? si hay algo que puedo decir? ¿Qué creen que la literatura? ¿Qué creen que la literatura? La respiramos y la vivimos y hay que armarse desde otros lugares para poder realmente tomar una distancia, verla y señalarla para desarmarla. Te puedo contar una charla muy linda con un chico, un varón de un cuarto año de Provincia de Buenos Aires que en una visita por la chica Pájaro primero hablamos de lo que es el pasaje de la lectura obligatoria y la lectura por placer en un mismo momento. que suene el timbre y que diga no, no, yo quiero seguir leyendo cosa que y después él me dijo que él creía que el feminismo era otra cosa pero que a partir de escuchar a sus compañeras leerla a la chica Pájaro y escuchar a sus compañeras él era feminista. y que me lo quería decir. Ese es el impacto. No sé si a todos los chicos les pasa cuando leen cuando lean Elisa no sé qué va a pasar porque esa es la otra gran cosa de la literatura que es que no sabemos qué fibras nos van a mover. Pero ya le pasó a alguien. Ya le pasó a alguien y lo que a mí me encanta de publicar lectores para jóvenes aunque quizás los textos podrían estar en otros editoriales es que son lectores combativos que son lectores que si no les gusta te lo van a decir no tienen problema también me lo dicen entonces que un varón de 16 años me diga terminé de leer tu novela hablé con mis compañeras y me dice feminista ese es el impacto bueno sí palabras más o menos de lo que acaba de decir Paula yo desde luego creo empecinadamente digo si no también se rinde y no hace nada vos empezaste diciendo Paulita que son días oscuros claro que lo son y ojalá hubiera un poema para que Maldonado vuelva pero pero sabemos que no y eso no significa que uno no tenga que seguir intentándolo y yo creo que así como voy a parafrasear a Sartre que dijo que un hombre y sus actos hacen un mundo posible bueno un mundo un hombre y sus palabras un hombre eso fue Sartre no yo pero claro no pero con nuestras palabras hacemos un mundo posible también y yo creo que que sí que 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 para porque hay que pelear en el sistema con todas con todas las armas que tenemos con todas con todas y y la palabra ni hablar y el arte ni hablar así que coincido plenamente con con Paula claro y seguro con ustedes sí y la personalidad también para pelear contra la potencia por supuesto sí la falta de la ternura la palabra la palabra cargada de un sentido de ternura la palabra acompañada de una palabra tierna no pelear desde la iglesia ¿qué pasa que cada palabra puede estar silenciada aunque dicha aunque vos la digas puede estar obturada obturando un poco de por ahí va también ciertas cosas que dice el personaje teatriz de la noche entonces no es solo hablar claro es hablar con el cuerpo es ponerlo todo no poner la palabra que se supone que tenés que decir para generar un cambio no se nota cuando cuando no se pone el cuerpo se nota como en este caso yo todavía no leí la novela porque recién la compré pero supongo que el personaje de actrices a lo mejor quiere y no sabe cómo pero se le nota que no sabe y que está desde otro lado bueno yo quiero antes de que nos pidamos en algunas palabras más bueno agradecer a toda la gente de la editorial que trabajó mucho para este proyecto hubo hay un blog que pueden visitar yo les recomiendo que lo vean junto con el libro es elviaje del guillianagodoc punto com punto ar y aquí está el habitáculo del viaje y hay también un apartado donde hay unos textos que nos envió la fundación María de los Ángeles que hablan de prevención de la trata de personas es una información que a mí me parece muy relevante para compartir sobre todo para quienes son docentes con sus alumnos en las escuelas para discutir la cuestión para no quedarse solo con la carga de angustia que a uno le puede provocar leer la historia de Elisa sino también para avanzar un paso más y darles herramientas a los chicos para salir a defenderse y para tener claro por qué lugar ir pero además lo que ese blog tiene más allá de esa información es la delicia de las reflexiones de Liliana mientras va escribiendo mientras va viajando textos reescritos muchas veces es como un taller un texto reescrito muchas veces mostrándonos por qué esta palabra no va por qué esta frase no va por qué hay que volver a pensar el adjetivo es realmente un descubrimiento fantástico también quiero agradecerle a Valeria Bisuti que es la directora de arte de la editorial que hizo una edición tan hermosa de que se pueden desprender las solapas y usarlas para regalar para mandarlas o para marcar las páginas así es yo recorté todo Paula es nuestra usuaria ideal están señalando bueno al equipo de experiencia al equipo de marketing al equipo comercial y a Cúspide que nos prestó este lugar tan precioso y a todos ustedes por venir gracias gracias